Y precisamente para analizar este tema y conocer más cuál es la situación actual que se está viviendo en esta guerra, en esos enfrentamientos, vamos a conectar a esta hora con Alejandro Chala, quien es politólogo, analista, político, investigador de la línea de democracia. Alejandro, gracias por conectarse con nosotros. Ustedes, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Alejandro, mire, las imágenes, lo que hemos visto, la comunidad internacional hablando de este tema, de esta masacre, pues nos tiene a todos atónitos y es que no hace falta sino medio entrar a las redes sociales y ver esos videos que son realmente devastadores. Hablemos un poco de esta situación, porque por un lado está lo que sucedió, pero por otro está también lo que dice Israel, que por ejemplo dice que admite que los soldados dispararon contra la multitud, pero que la mayoría de personas fallecieron asfixiadas y que además fueron también atropelladas. ¿Qué podemos hablar de lo que está diciendo Israel? Bueno, hay una tendencia en estos últimos 150 días, si lo vemos así, en la que ha habido grandes problemas con la información que hay sobre la guerra, empezando porque no tenemos la posibilidad, o prácticamente hay muchos grupos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, quienes están encargando un poco de saber cuál es el impacto que ha tenido la ofensiva militar que se ha desarrollado en la franja de Gaza, y si uno se da cuenta, no hay un consenso sobre estas cifras, lo cual ha sido problemático. En este caso, me parece a mí que tenemos que partir un poco de ello, hay mucho ruido sobre la información, hay mucho ruido sobre la cantidad de víctimas que en estos momentos hay, es decir, ya precisamente empezamos con 100, ya vamos más de 120 en algunos casos, y en este momento lo que hay que señalar es también una guerra informativa, estamos en un conflicto que también disputa el relato de verdad que existe en este momento frente a lo que es el conflicto y lo que se genera en el conflicto y las víctimas que rondan todos los escenarios bélicos de este conflicto. Entonces, ha sido una situación totalmente, a mí me parece que es el culmen de este genocidio, no tiene otro nombre, y como tal, también me parece que es una disputa por esa información. No tenemos certezas muchas veces de lo que se narra, de lo que se cuenta y de lo que se habla en la franja de Gaza, no hay ni siquiera como una certeza sobre la cifra de muertos, de hecho en un momento determinado hay una comparación entre las cifras que entrega precisamente la ONU y las cifras que tienen su poder jamás y son muy cercanas, y de hecho ha salido reportes del gobierno precisamente israelí señalando que son cifras que el alto mando militar del atzajar, de las fuerzas de defensa de Israel, han utilizado y consideran que son certeras. Entonces, hay mucho ruido y prácticamente frente a estos hechos también hay mucho ruido, hay una disputa sobre la narrativa, en un primer momento se hablaba de que fueron las mismas tropas de jamás quienes abrieron fuego contra su población, fue un relato que se intentó poner encima, pero después viendo que se estaba decantando este ruido y la profundidad de la masacre, la presencia de soldados israelíes y demás, pues ya se empezó a hablar de que no, que había sido precisamente un ejercicio de contención, que después que había sido un ejercicio para dispersar a la gente que se salió del control y pues frente a este ruido no queda más sino empezar a analizar y elucubrar qué es lo que precisamente quiere ocultar Israel en este caso, frente a los hechos que ha cometido durante los últimos, reitero, 150 días de conflicto. Pues Alejandro, usted toca un tema que es muy importante y es precisamente eso, en todas las guerras siempre está la guerra bélica pero también la guerra informativa y más ahora que estamos en este bombardeo también, pero ahora de redes sociales y de información y desinformación. No nos queda claro y yo creo que ni como medios de comunicación, ni como ciudadanos, así estemos al otro lado del mundo, de esas cifras, si usted lo dice, son muchas las cifras que se han revelado por un lado y por el otro, pero entonces aquí a los televidentes, ¿qué les podríamos decir? ¿A quién podríamos creerle? ¿De dónde nosotros podemos tener realmente información que podríamos considerar que sea válida? Bueno, yo siento que en caso de esta disputa por las ciudadanías informadas en las que digamos estamos metidos, siento que es importante hacer ejercicio de triangulación sobre la base de quienes están en territorio informando, es decir, hay muchas agencias que tienen prensa dentro de la franja de Gaza y dentro de Cisjordania, yo creo que ahí es un primer punto de consulta, estos medios, estos grandes medios, Reuters, quizás, San Yacira por un lado, también la BBC, sí, pero más allá de eso es la triangulación de la información, es decir, tenemos muchas fuentes y tenemos muchos relatos sobre lo que está pasando en estos momentos en Palestina. Más que a quién le creemos es con la información que tenemos, qué podemos o qué hay en común dentro de los relatos que nos permite de manera crítica leer qué está sucediendo y por qué está sucediendo esta situación, que fue lo mismo que en algún momento llegó a suceder con las primeras informaciones sobre lo que había pasado durante la invasión de Hamas a territorio israelí en octubre, que termina siendo en su mayoría mentiras, terminan siendo relatos que hasta cierto punto, cierto sector de la prensa saca de algunos soldados en los que no hay como un testimonio visual más allá de lo que termina sucediendo en las masacres que se dan en algunas de las ciudades israelíes en su momento y termina haciéndose estas exageraciones que se vuelven también una herramienta hasta cierto punto de control sobre esta verdad. Y la manera de triangularlo fue empezar a observar estas otras fuentes que decían no hay nada probado, por un lado, que después demostraron que estos ejercicios, estas masacres y estos actos pues en su medida fueron realmente muy marginales dentro de lo que fue la invasión, ¿sí? Entonces, en este caso siento que es más bien hacer un buen ejercicio de triangulación frente a la información que se está publicando y evitar un poco caer en la disputa sobre, bueno, en esta lógica de disputa sobre qué medio hasta cierto punto se acerca más, porque, como te digo, realmente para los medios ahorita mismo ha sido muy complicado poder hablar de cifras, poder hablar de afectaciones, incluso para las mismas organizaciones no gubernamentales, para las organizaciones de derechos humanos y pues para toda la cantidad de grupos que hacen presencia en la franja de Gaza y en Cisjordania. Pues Alejandro, lo que usted dice es muy cierto porque digamos que haciendo esa investigación precisamente de lo que está pasando, escuchábamos varias de las versiones, por un lado, que las personas se habían acercado a este punto para recibir esa ayuda humanitaria, en su mayoría están buscando harina, que es su fuente principal para hacer pan y ya se vive, es un tema realmente de hambre, pero por otro lado, escuchábamos entrevistas donde decían, no, es que era la madrugada, era muy oscuro, estábamos en medio de presenciar pues un ataque, entonces, fue una estampida, realmente ha sido un tema muy, muy difícil, pero yo creo que aquí el resultado es finalmente la cantidad de víctimas mortales que deja este conflicto y esta situación tan lamentable, pese a todo lo que hay alrededor ahí. Pero mire, esa es básicamente la noticia y sabemos qué fue lo que sucedió, pero yo quiero, Alejandro, aprovechar acá también su experiencia y su profesión como politólogo, hablar de todo ese entorno político que hay alrededor de este conflicto y es que le quiero preguntar, estamos en varios países y vamos a hablar de Estados Unidos, por ejemplo, con temas electorales, ¿cómo va a pesar este tema del conflicto y de lo que dicen estos políticos precisamente para las campañas? Tú tocas un punto fundamental y yo creo que para mí es el momento más importante dentro de la disputa geopolítica que en este momento se está ocurriendo en Medio Oriente y no solo en Medio Oriente, sino también en el escenario europeo, que habla específicamente del conflicto ucraniano-ruso y es las elecciones en Estados Unidos que van a suceder en noviembre de este año. Y tiene una importancia geoestratégica no solamente porque va a determinar la agenda diplomática de los Estados Unidos, que prácticamente sigue conservando su rol de hegemón dentro de, sí, como de gran líder dentro de la diplomacia, sino que estamos a puertas de un posible cambio diplomático de nuevo que transforma un poco la manera como Estados Unidos va a incidir dentro de estos conflictos. Y es que, si tú te das cuenta, gran parte de lo que hizo Donald Trump cuando fue presidente de los Estados Unidos en el periodo 2016-2020 fue apoyar directamente esta, digámoslo así, idea de la unificación de un Estado judío en el territorio palestino, un único Estado, y lo hizo con varios gestos simbólicos. De hecho, yo recuerdo muchísimo cuando Trump declara el traslado de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, que prácticamente Jerusalén es una ciudad que, según precisamente los acuerdos de Trump, David y demás, sigue precisamente dividida en dos grandes territorios, pero sí, como que estas incidencias han llevado eventualmente a ello, eso por un lado. Y por el otro, también va a tener mucho que ver el hecho de cómo se ubican los países árabes dentro de este conflicto. Ya estamos viendo que en su mayoría ninguno, más allá de los rebeldes jupíes en Yemen, se han movilizado en términos militares y tuvimos un pequeño rifirrafe en Irán con Irán y Hezbollah, que precisamente se ha hasta cierto punto contenido, es decir, el conflicto en Líbano también continúa, pero no es un conflicto abierto y tampoco ha desencadenado en algún momento determinado que Irán, por ejemplo, termine ingresando al escenario bélico junto con Irak y otros países que, digamos, se han acercado a este bloque. También está el papel que cumple Turquía, que Turquía ha sido como uno de los contestatarios más importantes en la región frente a la situación en Palestina, sin embargo, están iguales, es decir, están quietos y ante esa quietud, quien es el factor desequilibrante es Estados Unidos, ni siquiera la Unión Europea, que de hecho, de manera interesante, un sector de Europa occidental dentro de la Unión Europea ha apelado a la solución de los dos estados para poder resolver en parte la crisis que ahorita mismo sucede en Palestina. Sin embargo, ha habido bloqueos, como el de bloqueos, como el de Hungría, por ejemplo, que han señalado abiertamente que no apoyar esta idea, sino la idea de un Estado judío único en Palestina. Entonces, ahí ya tenemos varios problemas y es, ¿qué va a hacer Estados Unidos cuando, precisamente en el momento determinado, gane Donald Trump y profundice este discurso de apoyar irrestrictamente las intenciones de Benjamin Netanyahu y de este sector del Likud y de la derecha conservadora israelí de acelerar un poco las posiciones para promover esta unificación del territorio que ellos consideran debe ser integralmente libre? Entonces, ahí hay un gran problema. Pues, Alejandro, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto, no solamente este conflicto, sino también todo lo que hay alrededor y este tema político que va a estar moviéndose bastante y que está impactando a diferentes orillas en todo el planeta. Muchas gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y hay que estar pendientes, hay que estar pendientes de qué papel va a tomar Colombia en esta situación. Yo creo que hay que tener mucho ojo en esto por la profundidad de los negocios a nivel militar y a nivel también económico que hay con Israel y la posición que va a tomar nuestro gobierno frente a lo que está sucediendo. Me parece que hay que ponerle ojo a eso. Y nada, hay que estar pendientes también de lo que sigue ocurriendo. Y ojalá llegue a ustedes el fuego. Así es, nos esperamos. Alejandro, muchas gracias por conectarse con nosotros. Alejandro Chala, politólogo, analista político, investigador de la línea. Bueno, gracias. Gracias por ver el video.